¡Darling! ¡Ohayo! ¡No! 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 ¡¿Por qué me llamo? ¡Mano, tú estás pendejo! ¡Qué hijo! ¡C... ¡Kite shimata! ¡Ah, veremos qué sucede! ¡¿Yakisobaでも買って帰るか?! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya me estoy poniendo nervioso! ¡Oé! ¡Corre, perra, corre! ¡Paisen! ¡Matsuri toka, kuruks, ne! ¡Pues sí, güey, no mames! ¡O tremendo a suerte! ¡Só que ser bien! ¡ accredida. ¡Ahí lo dije! ¡Eee! ¡ kec LP! ¡Yeah! ¡A neededny! ¡No! ¡Vamos ahora! ¡Gracias! ¡ELE 1957! ¡N Anytime! El día 7 camino éste, ¿verdad? Joco estáżyćic starles After nein Justenton says Nosotros Oh my god! Wow! Sí, claro! Que cumple pelos Ahora sí, vienen los fill Me estoy poniendo nervioso UF ¡Gienecho! ...matteta...toka ¡No, no, 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 no! Bueno, sí Más tarde No ¡Despaitón! Nosotros vamos a malar Solo se Tarzca No estamos no chocamos ¡Comeêter! Olviamente La projekt glyce ¿Suscríbete? ¡Ay! Son elections Así es tu opinación ¡Giva! ¡Mmm! ¡Bait, dedo,とか, arie, nacosuguité, ¡waraeru'ndesけど! La decepción. La reacción, amigo. Okoto, te demos Tsunade-mimasta. ¡Qué suerte tienen algunos! ¡Ahhh! Dos horas después... ¡Uhhh! Por pura coincidencia... ¡Nini! ¡Ikimasu yo, senpai! ¡Oh! ¡Oh, esperate! ¡Deja de quejarte, coño! ¡Susuné! 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 ¡Esta historia continuará! ¡De inmediato! ¡Ese es un verdadero hombre! ¡Ayúdame! ¡Presenta! ¡Öy! ¡Presenta! ¡Tak! ¡Presenta! ¡Me estoy poniendo! ¡Muy nervioso! ¡Muy nervioso! ¡Ey! ¡Presenta! ¡Es hermoso! Es bellísimo Unos momentos después 10 segundos más tarde ¿Qué tal? 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 El prota Corre un demonio en lo que faltaba Corre no mires atrás ¿Colí? 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 Pobre hombre Más tarde ¿Colí? ¿Colí a los demás ¿Colí? ¿Colí? ¿Pero? ¿Colí? ¿Y? ¿Pero? ¡Pero! es hermosa es 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 tengo miedo tengo miedo ooooh 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 soy fan de este hombre soy fan de este hombre ooooh jess el prota tu demuestra quien manda es porque es lo que un hombre hace es 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 a es 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 es